Los muchachos de la misma, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón Tuancia, tuancia, todo y el gran alenquistro Cuando te desestocó migrador, a la gran mantequistro combatiendo al fraction Perón, Perón, el gran compuctor y genero por la de Perón, Perón, gran conductor Soy el primer trabajador Con los principios conciores De febrero ha establecido De febrero en camino Y grita de corazón En este gran argentino Que trabaja sin tesor Para que reine en el pueblo Del amor y del cual Perón, Perón Y Penedor Perón, Perón Soy el primer trabajador Invitemos el ejército De febrero en argentino Y siguiendo su camino Invitemos el corazón Porque en argentina grande Comienza a dar mi soñón Es la realidad efectiva Que debemos hacer Pero, Perón Llega el mejor Y perderá Algo a ver Pero, Perón Cancó tu amor O que el primer trabajador Lofeo Control ¿Tú, Perón? ¿Tú, Perón? ¿Tú, Perón? Gracias.